Douglas Pérez, ¿qué opinión tiene el gobernador de los colectivos y su accionar? Las redes dicen que Bremán fue asesinado. El tema de los colectivos, que son espacios donde se reúne la gente para la discusión, tiene, bueno, toda la vigencia. El tema de los colectivos armados no figura dentro de los planes y proyectos nuestros. Personas que andan armadas, bueno, andan al margen de la ley, a menos que tengan soporte de armas y estén autorizados. El tema de los colectivos armados, lo dijo Chávez y lo ha dicho el propio Nicolás, está al margen de la legislación nuestra. Hay uso privativo de las armas para quienes defienden la seguridad pública. No puede haber, entonces pasa un colectivo que deja su función de la discusión política, de la discusión de la revolución, de impulsar y apoyar el proceso, y pasa otra cosa, ya deja de ser su propia esencia. La movilización, la calle, la activación, es la manera de trabajo del colectivo.